¡Qué me dice el lugar delantera! Ya no se puede llevar elistancio. Lomo sufrir todo. Es que no se puede llevar el delante de la máquina. Ya no, lace a la gente delante. Cuando ya se mueve a las manos para recuperarse de la máquina. No se mueve a las manos. Para as managers de la máquina de la máquina. Ya. No se mueve a las manos a la máquina. Y también. ¿Para ins支ies de la máquina delantero? ¿Yes? ¿No se mueve a las manos a las garras? No, no se mueve. ¿Es que hay un chico? ¿Es que hay un chico? Ah, ¿qué está? A ver, ahora vamos a ver ¿Y eso es tu mamá? Sí, ahora vamos a ver ¿Es que hay un chico? ¿Es que hay un chico? Sí ¿En qué? A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Es que hay un chico? Ya, hay un chico Y está suave Un chico 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 Gracias.